hoy 12 de julio celebremos en la fe a san juan gualberto estuvo a punto de vengar con sus propias manos al asesino de su hermano hugo pero antes de la ejecución recordó que cristo había orado por sus enemigos en la cruz la imagen de cristo inclinó la cabeza hacia él como si quisiese darle a entender que había aceptado su sacrificio y su sincero arrepentimiento velaba particularmente por la pobreza y austeridad dios le concedió el don de la profecía y de obrar milagros ya que curó varios enfermos murió en 1073 y fue canonizado en 1193 por el papa celestino y